Luchará la 2-3 caída sin límite de tiempo Pocos atletas en México tienen la suerte de combinar el talento con la apariencia A lo largo de la historia hemos visto como en la lucha libre Muchos gladiadores son despojados de sus tapas y su carrera se termina Shocker es parte de esa minoría que puede presumir todo lo contrario Lo malo es que no supo aprovechar todo lo que la vida le puso en bandeja de plata José Jair Soria Reina es el verdadero nombre del 1000% Guapo Nació un 12 de septiembre de 1971 en Guadalajara, Jalisco El gusto por el pancracio lo heredó de su padre Rubén Pato Soria Ex luchador que se destacó en la década de los 70 La gente hablaba de él como si se tratara una perla En sus primeros 4 grandes enfrentamientos despojó de sus tapas a Valentín Mayo Cain el Guerrero, Caos y Rey Bucanero Para su quinta apuesta se topó con los más grandes del pancracio El 24 de septiembre de 1999 se llevó a cabo el combate estelar Era una lucha de relevos increíbles Atlantis y villano tercero contra Mr. Niebla y Shocker La pareja que resultara perdedora se enfrentaría en un máscara contra máscara El rey del huahuancó y el rector de la universidad de los guapos se batieron a duelo Y fue el segundo el que tuvo que revelar su identidad A raíz de esto la popularidad de Shocker se fue a los cielos Formó una añeja rivalidad con Mr. Niebla Y su apariencia física lo puso como el más guapo de la industria del pancracio en México De ahí su famoso apodo En su carrera luchística Jair Soria ha sufrido varias fracturas Por increíble que parezca no ha recaído en ninguna de ellas Pero estas afectaron y destruyeron prácticamente todo su cuerpo La primera vino cuando iba a debutar En un lance cayó de cabeza y casi se disloca el hombro Tuvieron que colocarle petróleo con alcohol para reajustar los músculos Su juventud lo salvó en aquel entonces Posteriormente vino una fractura más fuerte en ambos codos Y sobre todo la peor Una ruptura en el tendón rotuliano de la rodilla derecha Años más tarde se volvió a lastimar la cabeza, el cuello y los meñiscos de la rodilla izquierda Pero la que más le afectó al tapatío fue la fractura en la mandíbula en 2017 A raíz de unos implantes bucales que se hizo luchador mexicano en una batalla contra Diamante Azul Le lastimaron la boca y terminó en enfermería Días después Marco Corleone lo lastimó en la misma zona Y esto derivó en el desprendimiento de su quijada Hoy Shocker ya no tiene nervio en la boca y tampoco tiene un lugar seguro en el pancracio azteca Para que pueda volver al ring debe hacerse una cirugía Misma que se atrasó por la pandemia Pero al día de hoy el luchador cuenta con un canal de YouTube Ahí informó que se realizará esta operación para reconstruir la mandíbula Tristemente no cuenta con los ingresos suficientes para llevar a cabo la operación Por lo que decidió vender parte de su equipo luchístico Como mallas, botas o batas que utilizaba para entrar al ring Pide la ayuda de la afición que lo vio crecer con alguna aportación económica Además abrió un puesto de comida llamado los Tacos Shock Y pese a todo se mantiene en forma Intentando recuperar el nivel que en algún momento tuvo el 1000% guapo Yo soy Eric el de la Concha y nos estamos viendo en un episodio más de Por la Lucha